¿Qué es el Senado de la Nación? El Senado de Concordia, que fue por un tema de inundaciones, que son 127 millones, de los cuales el 40%, el 34% tiene que pagar la provincia. Entonces, hay un atraso en la obra pública. No así en viviendas, que en viviendas sí, se ha retomado el ritmo de vivienda y hemos empezado a licitar algunas nuevas y empezaron a verse algunas obras viales. Pero es necesario que haya mucha más obra pública en la provincia. Gobernador, usted ha hablado del tema de la capitalización de SIDECREER, independientemente del proyecto, de esta iniciativa que impulsa su gobierno. SIDECREER no ha funcionado hasta el momento como debe, por una cuestión de las reglas del sistema financiero, porque no hubo un buen manejo dentro de la firma. Y si es que no hubo un buen manejo, si va a haber, de alguna manera, algún tipo de investigación por parte también del gobierno de lo que allí pasó. A ver, hay un problema estructural en SIDECREER. Nosotros lo primero que hicimos fue encargar una auditoría en SIDECREER a una consultora, que fue muy contundente. En la situación que está SIDECREER, en el muy corto plazo, tiende a agravarse esta problemática que tiene, donde la provincia, o SIDECREER en este caso, está debiendo entre 50 y 70 millones de pesos. Y hoy, SIDECREER, así como está, no le sirve a nadie, excepto algunas mutuales, que son las que están usufructuando con los intereses de la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros propusimos? Bueno, primero, no es una privatización, porque la empresa, SIDECREER como empresa del Estado, permanece en su estructura original. Sí, en paralelo, convocamos a la conformación de un consorcio público-privado, que esta fue una iniciativa de Cambiemos. Iniciativa que nosotros acompañamos al presidente Macri en la sanción de la ley nacional. Iniciativa que presentó el diputado de la Madrid y que nosotros estamos dispuestos a acompañarla en la Cámara de Diputados. Entonces, capitalizamos con una institución bancaria que esté regulada por el Banco Central de la República Argentina, para que hoy la tarjeta tenga la posibilidad de que al empleado le sirva. Porque hoy el empleado de SIDECREER puede comprar en dos o tres comercios y en ningún otro más. Si va a Buenos Aires, no consigue ningún comercio adherido. Si va a otros lugares, tampoco consigue ningún comercio adherido. Lo que pasa es que acá hay que ser sinceros, hay un gran lobby de parte de los prestamistas y de parte de las mutuales que tienen un pingüe negocio detrás. Y también hay un doble discurso de muchos legisladores de Cambiemos, porque cuando Macri presenta este proyecto que nosotros acompañamos, aplauden. Cuando nosotros presentamos este proyecto en la provincia, critican. Entonces, sería importante definir cuál es la posición real sobre esta cuestión. Vamos a más minutos porque nos quedan muy poquitos minutos. Hablando de Cambiemos. Pero yo quiero dejar bien y claro que la fuente laboral de todos los trabajadores SIDECREER está absolutamente garantizada. Y también las condiciones de trabajo. Esto está expresamente establecido en los pliegos. Bueno, hablando de Cambiemos, ¿no? Se da una presencia ya regular cada tanto, ¿no? De quién es el Ministro del Interior, Rogelio Frigiero, en la provincia de Entre Ríos. De quién se dice que tiene pretensiones a futuro en la provincia de Entre Ríos. ¿Usted cómo lo toma todo esto? A mí me parece muy bien, no me molesta en absoluto. Tenemos una excelente relación con el Ministro. Hemos trabajado mucho durante este año y hemos logrado cosas importantes para la provincia. Cada uno después dirá sus pretensiones políticas y se verá en el futuro. Yo hoy quiero resolver los problemas de los entrerrianos. Y si me acompaña un Ministro, pero bienvenido sea. ¿Cómo me va a enojar? En absoluto. La deuda en dólares todavía sigue pendiente. ¿Cuándo piensan tomarla y si considera que le van a otorgar crédito al menos por un dígito a Entre Ríos? Bueno, a ver. Primero, no pudimos salir antes con la emisión porque hubo un atraso en la autorización del Gobierno Nacional. Y la verdad que perdimos una gran oportunidad. Yo venía insistiendo permanentemente con esta autorización. La emisión, ustedes recordarán, desde agosto se demoró. Nos autorizaron la última semana antes de las elecciones a salir con la emisión. Con lo cual teníamos que pagar un spread de un punto, un punto y medio más, que no correspondía pagar. Los bancos que nos acompañan en la emisión nos habían aconsejado que no lo hagamos. Y yo, la verdad, que no estoy dispuesto a hipotecar esta provincia. Y ni siquiera la voy a pagar yo, esta deuda. Y en el eventual caso de que tenga una reelección, tampoco la voy a pagar. Pero quiero ser absolutamente responsable y no hipotecar el futuro de los entrerrianos con una tasa que no corresponde. Entonces, cuando haya condiciones, nosotros vamos a emitir el título público en dólares, que será probablemente febrero o marzo. También es importante porque muchos auguraban que si no tomamos este endeudamiento, la provincia quebraba. No, no sucedió esto. Vamos a pagar, como les digo, ha llegado el fin de semana el aguinaldo. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones como lo venimos haciendo. Estamos al día en la provincia con todos los municipios. Pusimos al día, después de 10 meses de atraso, la coparticipación en fondos de garantías. Estamos al día con nuestros proveedores y contratistas. Estamos cumpliendo religiosamente las deudas que están venciendo. O sea, tenemos dificultades, pero estamos trabajando de manera muy ordenada. Y lo más importante, haciendo obras, conteniendo social y sanitariamente a la población y acompañando también a nuestro sector productivo. Gobernador, lamentablemente ya no nos queda más tiempo. Simplemente una pregunta más. Sí, como lo hago. La gente en general, pareciera que lo ve o tiene la imagen suya como un gobernador medido, cauto, bastante bien controlado con el tema de las cuentas. Pero, ¿qué le dice básicamente usted a, que sea bien entendido y con respeto, a la tropa peronista, entre comillas, cuando usted muchas veces se lo ve con una imagen mucho más cercana al presidente Macri que precisamente a los referentes del justicialismo? Primero que tenemos que ser responsables de lo institucional y desde la función de gobierno que nos toca. Nosotros nos eligieron para gobernar, para resolver los problemas y para mejorar las condiciones esenciales de vida de la población entrerriana. Desde lo político, el justicialismo, tenemos que ser capaces y convocantes para lograr tener un espacio donde vuelvan a participar muchos dirigentes que se fueron. Y para eso hay que garantizarlo con un escenario de elecciones internas lo más amplia posible y donde todo el mundo pueda participar. Y ahí se discutirá y yo creo que esa es la principal fortaleza que podemos tener del justicialismo. Bueno, lamentablemente me dicen que ya no tenemos más tiempo. Nos quedaron un montón, un montón de preguntas. En breve, son dos segundos en gobernador. Tiene que ver con, hablando de peronistas, porque mañana ustedes se reúnen los gobernadores peronistas con el presidente Macri. ¿Y ustedes van a presentar? Usted lo decía, ¿no? ¿Cuándo? Nos reunimos los gobernadores justicialistas por nuestra cuenta para poder tener una posición firme respecto al impuesto a ganancias. Y ustedes lo que van a hacer es presentar un proyecto de los gobernadores peronistas que no va ni entre el proyecto oficialista ni el proyecto de masa. Estamos buscando una propuesta alternativa y en ese camino venimos charlando entre los gobernadores que están. 30 segundos, Juan Pablo. No, el proceso de desgenerización del cual se habla, si usted cree que el kirchnerismo está terminado. Yo creo que son etapas, no ismos que se terminan. Hay una etapa que terminó claramente el 10 de diciembre porque la gente, por voluntad popular, decidió cambiar. Entonces, lo que tenemos que plantear desde el peronismo, si queremos ser una opción válida en 2019, es ir a algo mucho más superador. Bueno, gobernador, Gustavo Bordel, muchísimas gracias por esta visita y, bueno, la respuesta a todas las preguntas que pudimos hacer en el tiempo que pudimos hacer. Martín, Nahuel, Juan Pablo, gracias. Muy amable, chicos, bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias y si me permiten, desearles unas muy felices fiestas a todos los centrarianos. Una Navidad que tiene un profundo sentido cristiano con nuestras familias y un 2017 que nos encuentra todos trabajando en un gran proyecto de construcción colectiva de la provincia. Gracias.